Mantener una producción estable a pesar de las limitaciones y carencias es el compromiso de los trabajadores de la unidad empresarial de base fábrica de refresco ron y vino en la provincia de las Tunas. Una de las líneas más activas y con mejores resultados productivos es la planta de refresco coral que mantiene total actividad bajo estrictas medidas de bioseguridad tanto para el personal como en los distintos procesos de elaboración y empacado. Aunque esta UEB presenta dificultades para surtir con mayor frecuencia el refresco concentrado a granel en los mercados y puntos de venta de las entidades del comercio y la gastronomía del territorio, el coral envasado en nylon de 250 mililitros goza con una buena aceptación por parte de los consumidores. La máquina existente envasa 40 bolsas por minuto a razón de 23 mil por turno de trabajo de 8 horas. Es cierto que producen refresco de 4 sabores, aunque los preferidos por los tuneros son los de naranja y uva. Se trata de un proceso dinámico, pero requiere pericia del operario para acomodar bien los rollos de nylon y luego regular la cantidad exacta de refresco para cada bolsa. Cada mes, la unidad empresarial de base fábrica de refresco ron y vino factura cerca de 400 mil bolsas de refresco coral, un producto que es comercializado al módico precio de un peso y 40 centavos. Por eso, a veces, es imposible encontrarlo en la red gastronómica. Julián Velásquez, LTV Noticias.